Hola, bienvenidos a su plataforma de Midspad, versión en español. De nuevo seguimos con estas conversaciones en el marco para el Congreso Internacional de la Carne en León, Guanajuato. Me siento muy grato de estar con un buen amigo, el señor Marco Flavio. Tuvimos la oportunidad de conocernos ya hace 4 años. Fue en el 2019, en agosto del 2019. Cuando fueron, yo creo que esto no era planeado, pero me dio una USB hace como 4 años cuando estuvo, ¿se acuerda de esto? Sí. No era planeado, con el logo de su empresa. Tuve la oportunidad de estar de aquel lado en Kansas, en el curso diplomado de Ciencia y Tecnología de la Carne, con la gente de ANITIF. En ese entonces estaba en el doctorado. Y bueno, tuvimos la oportunidad de ese grupo. Fueron alrededor de 25 personas, fueron para allá, estar esa semana práctica, desde fabricar, hacer despostas y deshueses de cerdo y res, y ver toda la parte de producción de embutidos. Yo creo que, bueno, vamos a iniciar esto, pero no sé si esto le dio el interés o la curiosidad de iniciar esta iniciativa que tiene. Platíquenos un poco así para iniciar un poco de esta iniciativa. Bueno, pues, muchas gracias, Francisco, por la invitación. Y sí, pues, ahí estuvimos conviviendo ahí muy ameno ese ratito, esa semanita ahí en Kansas, muy a gusto. Pues bien, yo creo que es una suma de cosas, Francisco. Yo inicié mi actividad en la proteína animal con leche. Mi abuelo me llevaba con él, yo tenía 6, 7 años, y me llevaba con él en mis vacaciones largas a ayudarle a amarrar las vacas de la cola, porque tú sabes que en verano hay moscas, entonces las vacas se quieren quitar las moscas y están coleando, y mi abuelo ordeñaba a mano. A lo mejor tenía unas 20 vacas, y me ayudaba a mí, y a lo mejor me daba mi propinita por ayudarle a amarrar las vacas, amarrar las vacas, amarras y apialas. Le pones el pial, el término es apiálame la vaca. Entonces, le pones una cuerda a las patas, y junto con esa cuerda amarras la cola. Porque imagínate, estás tú ordeñando ahí con un banquito, imagínate ordeñando un banquito ahí sacándole la leche a la vaca, ordeñándola. Te da un colazo a la vaca, pues no estás a gusto. O te despeinas, o de plano sí te pone un muertón. Depende del tamaño de la vaca, ¿no? Entonces, y bueno, fue con las proteínas de leche y ahí junto con las vacas, apialando vacas. Después de eso, pues bueno, hice mis estudios en ingeniería industrial, en el TEC de Monterrey, Campus Monterrey, y yo para poderme solventar mi carrera, pues me puse a vender quesos. Entonces, yo llevé quesos de aguas calientes y pues vendíamos queso en Monterrey. Entonces, mi actividad junto con la proteína, pues yo recuerdo desde que apialé vacas, luego vendí quesos. Y hoy día, pues bueno, ya después de más de 30 años de que me gradué ahí en Monterrey, pues ya no solamente estamos con la proteína de leche, sino que ya también estamos participando con proteínas cárnicas. Y bueno, es curioso, es curioso platicar que en una mesa donde convivimos y platicamos, pues encuentras junto con un pedazo de carne, pues también un pedazo de queso se lleva muy bien y avanza tu edad y a lo mejor cuando tienes tú 20 años, pues igual se te toca un pedazo de carne con un pedazo de queso y a lo mejor una cerveza. O un vino. Pero ya avanzas en tu edad, ya a los 40 años para adelante ya se te toca un vinito. Entonces, también iniciamos en el ecosistema vino. Entonces, hoy día yo tengo 51 años y yo el año pasado inicié, yo les llamo ecosistemas, tengo empresas en el ecosistema leche, tengo empresas en el ecosistema carne y iniciamos el ecosistema vino, también con cuatro empresas alrededor de ese ecosistema. Producimos vino, producimos equipo para vino y tenemos una escuela y formación para quienes están o quieren estar en el mundo del vino. Formamos homeliers, educamos, formamos. Siempre con educación y formación. Claro. Lo disfrutas de una forma diferente cuando entiendes qué es lo que está pasando. A veces en la vida hacemos cosas y no sabemos por qué las hacemos, simplemente hazlo así y ya. Pero cuando entiendes el porqué de las cosas, te puede cambiar la vida. Y eso es importante, tratar de transformar vidas educando y formando. Y aparte del negocio que tenemos de maquinaria, equipo, pues también formamos y tratamos de transformar la vida de gente que está en la industria, pues que aprenda y que crezca y que tengan la oportunidad también de hacer algo por su región o la zona en la que viven. ¿Qué lo orilló? ¿Cuál fue la razón por la cual usted decidió empezar esta iniciativa? Platicamos, vamos a enfocarnos un poco en este momento con estos cursos, esos talleres que da enfocado a esta formación de tablajeros o gente que quiere aprender lo práctico. Yo creo que es algo, como platicábamos en episodios pasados, que nos hemos ido un poco alejando cada vez más de eso, de la forma, la tradición, esos a lo mejor sistemas que utilizamos hace 20, 30 años, pero la carne se sigue cortando igual. Y es bueno este tipo de plataformas para a lo mejor impulsar a estudiantes que quieran, bueno, en lo que es agroalimentario, ya sea producción de quesos, hemos vino, productos cárnicos, cerveza, lo que quieran, pero que esté involucrado esta, que es una industria muy noble, ¿no? ¿Qué lo orilló a iniciar esos talleres para la formación de tablajeros? Fíjate que yo en mi vida he sido becado. Yo fui becado en la prepa, casi toda mi prepa tuve algún tipo de beca. ¿Cuáles gastas en la prepa? Pues realmente casi no gastas. Pero bueno, estuve becado. Mi educación en prepa no me costó, ni a mis papás. El TEC también estuve becado. Bueno, la educación, tuve la fortuna de contar con beca tanto de la escuela como de mantenimiento al final. Y con lo que trabajaba vendiendo queso, pues Dios me ha socorrido. Entonces una forma de ser generoso, pues es también como que regresar, regresar lo que la vida te ha ayudado. Y el ser generoso, pues no solamente con dinero, puedes ser generoso con tu tiempo. Y entonces la iniciativa, como tú dices, ¿cómo iniciamos con la capacitación? Fíjate que en un principio iniciamos como una herramienta para jalar gente. Te voy a enseñar a cortar carne y no te voy a cobrar, pero tienes que venir el viernes a tales horas y tal día. Y con esa intención de que te voy a enseñar a hacer cosas diferentes, pues tienes que salir de donde tú estés y moverte a tal lugar. Y a lo mejor con la intención de aprender a hacer mejores cortes o hacerle un embutido que no les cobrábamos, eran gratuitos. Pues les enseñábamos a lo mejor una empacadora para que hicieran mejor su negocio o para que hicieran las cosas más rápido. Pero si yo le hiciera al revés, ven, te quiero enseñar a que veas cómo trabaja un embutidor, pues no van a venir. Pero si les digo, oye, ven, te voy a enseñar una herramienta para que en tu mostrador, en lugar de que vendas pura carne a tus clientes que van todos los días, pues ahora véndeles la carne y véndeles un chorizo y véndeles a lo mejor un queso. Entonces a la misma clienta le vas a vender no los 150 pesos en cada vez que se vaya contigo. A la misma cliente le vas a vender 500 pesos. Entonces puedes vender, puedes multiplicar tus ventas con el mismo cliente sin hacer nada más, más que ampliar tu mostrador o ampliar tu producto en tu refrigerador. Vas a poder incrementar tus ventas al doble, sin hacer nada más, ni poner más recursos, más que venderle más al mismo. Entonces no lo dejes ir, véndele el choricito y véndele otras cosas más. Y eso es gancho para la gente, sí, vale, sí quiero. Y pues bueno, empezamos así a formar. Primero, pues a la gente del centro del país. Luego nos empezaron a buscar personas de otras regiones de México. Y dijimos, bueno, pues si la gente de Chiapas, hay gente que hace esfuerzo por venir hasta, inicialmente en Aguascalientes, agarran un camión, luego se van a México un día. Y luego pues de México agarran el siguiente camión, van a Aguascalientes dos días. O sea, para tomar un curso de dos días, se movían casi un mes y medio, casi día y medio en camión. Por recibir algo que va a transformar su negocio y regresar a implementarlo, pues hay muchas ganas de hacerlo. Entonces, pues empezamos a buscar sedes en distintos lugares del país, con instalaciones que ya están. Y hicimos convenios con distintas universidades del país. Entonces, hoy día, digamos en este año 2021, tenemos convenios casi en cada estado del país para poder realizar algún tipo de curso vinculado con proteínas animales, leche o carne. Entonces, si hay intención de algún carnicero, algún grupo de carniceros de Baja California, de que pues quieren saber cómo darle valor agregado al cordero y son productores de cordero, pero ya quieren empacar su carne y no solamente venderla para barbacoa, pues dimos un curso de despiece de cordero y en todas sus modalidades y preparar cortes. Y la gente, pues bueno, muy contenta. Entonces, bueno, pues tenemos un contenido disponible para todos los rincones del país. Pero bueno, así inició, como en una modalidad de ven y aprende. Y luego, pues eso se pasó de boca en boca y vamos a un sector que casi nadie lo atiende, porque como no son grandes, pues casi no los pela. Entonces, ese sector es el que estamos con él. Que tiene más necesidad, ¿no? Sí, más necesidad. Sí, porque estamos hablando de establecimientos que son pequeños, muy pequeños. A lo mejor vemos a lo mejor medianos, pero no tienen esos recursos también, ¿no? Por eso también esto funciona. Para esa gente que quiere aprender un poquito más de inocuidad, aprender un poquito más de calidad de carne, pues esta plataforma que es gratuita, formación gratuita, pues que puedan ellos escuchar 20 minutos de su tiempo en el tráfico y puedan aprender más para esos aprendizajes, conocimientos que se llevan, poder aplicarlos, ¿no? Eso es, me gusta ese ejemplo de poder, con una misma canal, poder sacar distintos productos. Esa parte, a veces no la vemos, que hay muchas maneras diferentes de, ¿cómo dice usted? Algún emotido. Inclusive podemos hablar de marinados. Hay una gran variedad de productos que se puede hacer con una canal, ¿no? Y llámese hasta ahumar el hueso, parárselo al perro. O sea, hay muchas vías que estos sirven para dar esa experiencia. Recientemente di una plática donde, por lo menos en México y en otras partes también en Estados Unidos, no saben qué hacer con las pieles. Las pieles de los animales, bueno, aquí estamos en León, Guanajuato, aquí hay mucha industria, las tenerías, y hay un uso, ¿no? La área de zapatos, lo que es la parte industrial que se utiliza con las pieles. Pero ya empiezan a haber tendencias de, bueno, ¿qué otra cosa se puede hacer con las pieles? Ahí ya hay casos de éxito que han podido gelatinizar lo que es la piel y transformarlo a un alimento humano. Y a veces no te das cuenta, no te das cuenta, ¿no? Y eso es lo que quiero decir. Usted recientemente vino de un viaje largo en Europa, donde yo creo que eso te abre la mente, ¿no? En ver otros procesos. A lo mejor en Turquía procesan la carne de manera diferente. Y mira, tiene un mercado. Bueno, ¿por qué a lo mejor transformas ese producto? Lo adaptas al mercado mexicano, al mercado donde estés, y poder ver, ¿no? A veces no es que no existan, es que no las has visto. Y yo creo que eso es un tema importante, ¿no? Y usted que tiene esa parte, que no es muy común encontrarse con cualquier gente, ah, mira, yo he viajado a 20 o 30 países. Yo creo que usted nos puede. Sí, te platico. Me invitaron a una comida, era temporada de pato en el sur de Hungría. Y entonces, de entrada, me dieron una grasa de pato, manteca de pato. ¿Fuagra? Sí. Pero un poquito condimentado para untárselo a un pan. Y te servía como entrada. Y mira qué rico. Y untarle la manteca al pato. Pero, este, pues es muy simil a usar una manteca de cerdo. O sea, ¿y por qué una manteca de cerdo no se puede untar? Si no, si, si hay algo, pues se puede conservar y se puede dejar. ¿Pero era el hígado del pato o era grasa? Era la pura grasa. Ok, era la grasa, entonces no era foie gras. El foie gras, pues lleva, los dos lleva grasita y lleva hígado. Pero esta era, había el foie gras, era el hígado, pero en unas tacitas era la grasa ya fundida y ya esperando que se cuaje, que se coagule para poderse untar. Y untable, pues usamos la mantequilla que es grasa. O sea, en México somos muy ávidos de ponerle mantequilla al pan y untas el pan con tu mantequilla, pero sigue siendo grasa. Allá en esa parte de Europa, pues es la grasa del pato, pues que es grasoso. Igual, lo coces, lo dejas que se haga duro, que se coagule y untas tu pan con grasa de pato. Eso te da ideas de, pues a lo mejor puedes hacer aplicaciones que poco a poco vayan gustando en el mercado con grasa de cerdo, ¿no? Aplicaciones con grasa de cerdo. Bueno, pues empiezas a ver. ¿Cómo traerte eso y aplicarlo a lo que tienes? A lo que tienes, exactamente. A lo que tienes, pues es grasa. Y bueno, y si los viajes ilustran. Esa frase me encanta, los viajes ilustran. Sí, si los viajes ilustran. Y mira, y si hablamos de viajes, pues podemos irnos a un viaje de hace 450 mil años cuando el hombre dominó el fuego. El hombre dominó el fuego es cuando supo apagarlo y volverlo a prender. Ya chingamos, porque mucho tiempo estuvo cazando a ver dónde iba en la fogata y mantenerla, ¿verdad? Pero cuando ya supo apagar y pues ya se podía mover y ahora me voy a aquel lado, cazo y en lugar de estar caminando con la comida, pues donde cazo, lo como y hago una fogata. Eso transformó la vida del ser humano. Hace 450 mil años hay documentación científica de que el hombre dominó el fuego. Ya dominando el fuego, pues ya se pudo echar un asadito más rico que comerse la carne cruda. Y hay otro dato también interesante. Hace 8 mil años, también tenemos de documentación, que el hombre ya puso al centro de la mesa queso y también vino. La carne ya la sabía cocinar, ya al centro de la mesa la proteína existía, pero ya la empezó a combinar con un pedazo de queso y empezó a haber ya un fermentado, ya un vino en el centro de la mesa. Entonces, pues esos tres productos, carne, queso y vino, que van muy bien, van muy bien, van muy bien. Pues en esta actividad es lo que estoy metido ahora después de mis 50 años. Entonces, en cada uno de esos ecosistemas estamos trabajando y estamos haciendo cosas diferentes y en cada uno de esos ecosistemas tenemos una parte educativa. Fíjate que en la parte de vino, a veces vas a un restaurante y el mesero no sabe servir el vino, se le gotea. Ya te ensució el mantel porque no sabe servir bien el vino. Le preguntas, oye, ¿qué vino tienes? Y a lo mejor el restaurante ni sabe vender vino. Entonces, pues empezamos a desarrollar contenido para educación de los meseros, del restaurante. Aunque está con lo más básico, pero no tienes que tener vinos caros para ofrecer vino. Si haces tú una correlación, pues igual sale igual que la cerveza, pero si no sabe venderlo, pues no lo va a tener. Entonces, tenemos así distinto contenido para la industria restaurante. Para que el mesero sepa ofrecer un vinito, así como sabe ofrecer tacos. Una taquería puede ofrecer vino. ¿Por qué no le ofrece? Pues porque no sabe. Donde te sientas y puede estar a gusto, pues te puede echar un vinito, ni a ver de un refresco de cola. Ofreciendo porque es lo que hay. Pero bueno, es una cultura que poquito a poco estamos aportando para transformarla y tener otras opciones. Y ya al fin de cuentas, el consumidor decide si quiere acompañar sus tacos con un vinito, con un agua de horcheta o con un refresco de cola. Ya que el consumidor decida, pero pues las opciones que las puedas tú tener. Y bueno, entonces, pues eso de viajar dentro de la historia y la carne nos ha acompañado desde que tenemos, no uso razón, digo que desde que somos humanos. Y yo soy un defensor de la proteína animal. Y también, y también soy un convencido de que si algo puedo hacer, que si algo puedo hacer en México y en mi existencia, en este planeta, pues es el defender el consumo de la proteína animal, porque es lo que nos hace diferentes a otras especies. Los veganos se extinguieron y también dejaron de trepar árboles, ¿verdad? ¿Qué aprendió en ese diplomado hace cuatro años? ¿Qué le dejó esos cuatro meses, esa semana práctica en Kansas, que le ha ayudado, esas herramientas que le ha ayudado a estar el día de hoy aquí? Mira, bien importante el aporte de tus compañeros, porque cada uno en su trinchera y cada uno en su lugar de trabajo y cada uno en su actividad aporta ideas. Tú llegas a un lugar y traes a lo mejor cinco ideas que son tuyas y que las compartiste. El maestro, pues sí, trae su guión y vas a lo que el programa te dice y a lo mejor él te aportó diez ideas. Más cinco que tú traías, ya traes quince. Sí, pero en el grado de clases eran cuarenta. Y si cada uno te aporta cinco buenas, cuarenta por cinco, ¿cuántas son? Pues ya cuarenta por cinco, ya son doscientas ideas malas del maestro. O sea, es enriquecedor el tener la oportunidad de poder convivir con gente que quiere aprender, que quiere crecer y que de alguna forma tiene éxito en su actividad y hace por seguir aprendiendo. Y eso, perdón por interrumpirlo, eso la verdad enriquece, enriquece el curso, enriquece el diplomado, esas vivencias que se llevan, que se comparten. Puedo hablar yo que una parte del posgrado me faltan veinte, treinta años de experiencia, pero yo creo que compartiendo con gente como usted, a lo mejor yo vengo muy fresco de la parte teórica, ¿no? La parte técnica, pero es muy importante lo que es la parte empírica. Entonces, es muy importante compartir, escuchar a gente con su experiencia, que están en la trinchera, como dice usted. Y bueno, yo creo que esto es una excelente plataforma. Muchísimas gracias por este tiempo. No sé si quiere agregar algo a nuestra audiencia que nos escucha. Pues yo creo que el que te vaya bien y que tu negocio, por chiquito que sea, siempre hay oportunidad de ser el mejor. Te voy a platicar algo así brevemente. Un carnesero de un municipio de Puebla tomó el curso con nosotros en tres ocasiones y para llegar de ese municipio de Puebla, a Aguascalientes, tomaba tres autobuses. Y él decía, yo quiero ser el mejor del mercado, el mejor de mi pasillo, el mejor del mercado. Y aprendió a ser embutidos y aprendió a ser distintas cosas y de un mercado pequeño de ese municipio de Puebla, pero él quería ser el mejor. Él a lo mejor llegó hasta la primaria, pero él y nosotros y los seres humanos, hay siempre la intención de ser mejores en lo que hacemos. y hay formas de hacerlo. Si no tuvieron la oportunidad de ir a las mejores universidades, pero hay la intención de ser mejores y con eso basta. Siempre hay formas, hay maneras de ser mejor. Y él, allí en ese municipio de Puebla, el nombre hasta se me olvida porque no es muy fácil pronunciarlo, pero él tiene una carnesera en ese mercado y dice que la gente desde que entra al mercado huele a los embutidos y a los ahumados que él está haciendo, porque desde que empieza a haber más gente hasta le echa más humito para que huela a humo. ¿Y dónde sale el humo? Pues sale el humo del local de tal. Y es su forma de ser diferente y mejor que el de enfrente. ¿Qué es competir? Ser diferente y mejor que el de enfrente. Siempre hay competencia y siempre hay forma de ser mejor. Excelente. Muchísimas gracias. La verdad, esas frases nos ayudan mucho porque tener la parte técnica no te garantiza el éxito y de igual manera no tener la parte técnica no te lo garantiza. O sea, no es... Puedes tener muchísimas ganas, muchísima hambre por aprender y puedes encontrarlo. Hay bastantes medios donde puedes aprender más, cursos, aun y que no tengas el conocimiento, puedes ir informándote. Pero yo creo que es las ganas de querer aprender, de querer ser mejor, y el sacrificio, ¿no? Porque no mucha gente está dispuesta a recorrer ese camino que necesitas para llegar ahí. Porque no es un camino fácil. No me ha tocado conocer a alguien que me haya dicho me sacrifiqué tantos años y me fue mal. No me ha tocado ver a alguien que me diga así. La gente que trabaja y que tiene hambre de estar sacando cosas nuevas y por lo general al final el camino te va a retribuir. A lo mejor no en el primer año, no en el segundo año, pero haces bien las cosas y eso solo viene, ¿no? Muchísimas gracias de nuevo por estar con nosotros, señor Marco. Doctor, pues muy amable y aquí seguimos a la orden. Gracias. 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 Gracias.